Astigo, 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 y esto se aplica también, abra su Biblia en Mateo capítulo 10, verso 17, también se aplica ahí, habla de los azotes que los judíos le daban a Jesús o también a una persona cuando cuando tenía que ir, como en el caso aquí de los discípulos, que salieron de la sinagoga, creo que dice, a ver, lealos por favor, Mateo 10, 17, y guardado de los hombres, porque vos entregarás a los concilios y en su sinagoga, vos vas a Satanás. Ahora, segunda de Corintios 11, 24, segunda de Corintios 11, 24, ahí en los textos bíblicos, ahí se aplica esta palabra, ¿no? Mastigo, ahí se aplica, segunda de Corintios, capítulo 11, verso 24, ya, Pablo dice, de los judíos he recibido 40 veces, mastigo, o sea, me han azotado, me han dado la pena.